Hola amigos de Arauca, voy a estar por primera vez con ustedes para llevarles mi conferencia Sexos sin Misterios. Nuestra cita es el 25 de octubre a las 8 de la noche en el Centro de Convenciones Libertadores. Ahí los espero, mi primera vez en Arauca. Y el municipio de Tame es el primero del departamento de Arauca que cuenta con el servicio de gas domiciliario. El proyecto del gobierno departamental para toda esta región del país sigue estancado sin doliendo. El primer municipio del departamento de Arauca que cuenta con gas domiciliario en algunos sectores es Tame. Mientras tanto el proyecto del gobierno departamental del gas domiciliario sigue en veremos. La tercera parte de los tameños hoy tenga gas domiciliario, eso es muy importante. Debemos indicar que esto obedece a una iniciativa del exalcalde Octavio Pérez Hernández, quien al no encontrar el respaldo del exgobernador Castillo y el exsecretario de Infraestructura Alejandro Jarmiento decidió hacer un empréstito y con el respaldo del consejo le aprobaron y hoy el alcalde actual Camacho entrega entonces al servicio de los tameños el sistema de gas en el municipio de Tame para la tercera parte. Para el exdiputado de Arauca es lamentable que el proyecto del gas domiciliario para Arauca esté estancado. El caso de Arauca departamento es lamentable porque nosotros como diputados conseguimos el recurso, le exigimos a la infraestructura petrolera, a oleoducto bicentenario que nos apoyara con el recurso. Colocamos 32 mil millones de pesos de los cuales quedaron registrados inclusive como base en contrato plan y en los bancos hay 15 mil millones de pesos todavía Carlos. Han pasado seis años prácticamente la plata en los bancos pero la gente de la capital araucana y de los demás municipios a la sección de Tame no tiene gas, sigue bregando y cargando bombonas de gas a 50 mil pesos cuando lo ideal es que un mes de servicio de gas valga 10, 12, 14 mil pesos. Según el líder político a finales del año 2015 el gobierno anterior puso la primera piedra para el proyecto del gasoducto. A finales del 2015 el gobierno anterior hizo una bulla impresionante diciendo que colocaba la primera piedra y que en febrero del 2016 ya tendríamos gas en todo el departamento. Hoy el tiempo nos da la razón, fuimos escépticos en eso, pero todo porque en su momento no se pusieron a buscar construir el proyecto del gasoducto sino buscar a un operador del cual se pudieran hacer socios para explotar este negocio a 20 o a 30 años. Según Pablo Caro el gobierno anterior dejó el convenio firmado con el operador. El gobierno anterior dejó amarrado a este gobierno porque le dejó prácticamente el convenio hecho con el operador que había conseguido. Algo pasó entre el operador y el gobierno anterior, no quisieron caminar y ahora no podían ni terminar el convenio con ellos ni arrancar uno nuevo. Finalmente Gases del Oriente ha dicho que no se le mide al proyecto en este momento y ya entonces ha dejado en libertad al nuevo gobierno. Hoy tengo conocimiento que viendo el resultado exitoso de TAME entiendo que el gobernador Ricardo Alvarado ha hecho unos acercamientos con la empresa que montó el gas en TAME. Entiendo que están avanzando en función de arrancar. Quedan 14 meses, esperemos entonces que ese proyecto con esa o con cualquiera otra empresa operadora pongan a funcionar el gas que es lo que finalmente necesitamos. Lo único que se sabe es que estos recursos están en una cuenta bancaria de la gobernación de Arauca y que pasaron tres años de la actual administración y no se conoce nada de este proyecto.